qué tal saludos buenas buenas días buenas noches buenas tardes buenas madrugadas desde donde usted se encuentre donde usted te felicidades saludos hoy es un nuevo día un nuevo episodio de los mequetrefe del deporte hoy vamos a cerrar así como ustedes lo escuchan hoy vamos a cerrar este capítulo de la primera fecha o las dos primeras fechas de eliminatoria y la participación de panamá y hoy me acompañan dos grandes y reverendos mequetrefe del deporte el señor anel ballesteros ahora sí que eso para por eso para que estamos activos estamos listos con el señor rigoberto núñez machado y el gilberto alvarado morán mi persona está bonito y preparado para darle cierre a esta doble ventana de eliminatoria donde estaremos hablando de lo bueno lo malo y los feos así de nuestra selección de panamá todo lo que ocurrió con presión estos dos partidos claro una noche río buena noche buena noche bueno bienvenidos otra vez a una semana que en verdad que una semana completita de lo que fue la la previa y lo que es pues partido de todos partidos de eliminatoria muy importante para panamá y bueno analizar como dijo anel lo bueno lo malo y lo feo hay que recordar usted si usted no lo sabe mequetrefe del deporte es una comunidad de fanáticos usted no coja lucha con nosotros jamás te vamos a decir que somos expertos los mejores los número uno no no nosotros no decimos somos unos reverendo mequetrefe que nos gusta hablar de deporte como seguramente a usted también lo hace en su casa con tus amigos la cosa que hemos creado una comunidad para ti primero si no te has suscrito si no te has suscrito que te pasa suscríbete ya porque tenemos nuestro canal de youtube que agradecemos que hemos llegado a la primera meta de 2000 ya yo estoy pensando en 3.000 sé que lo podemos lograr nos falta a ver yo creo que ya hay que comenzar a mandar la cuenta cuánto nos falta para el camino de los 3.000 nos faltan 600 600 exactamente ok el 5 de mayo 5 de mayo vamos a ver si ya tenemos esos 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 600 que nos falta el 5 de mayo que seguramente vamos a hacer una fiesta el 5 o el 6 de mayo vamos a hacer 6 de mayo 6 de mayo 6 de mayo vamos a hacer una fiesta y esa fiesta lleven tenerlo debemos tener los 3000 suscriptores y sé que de la mano de ustedes lo vamos a hacer y de dios el programa de panamá estamos también presentes en instagram sigan o en instagram que tenemos instagram ahí usted puede buscar información de todos los deportes nba que tan ardiente béisbol nacional que ahí se pueden dar cuenta que chiriquí no lo está haciendo bien en el juvenil y vídeo meme tengo rato que no veo vídeo meme que me hagan reír pero yo espero que de esta protesta pública que hago sé que van a regresar desde este momento pero hay bastante para que usted la pase muy bien es por me que trefe estamos en twitter allá hablamos inglés allá la información es sobria sin emociones sin chiste sin risa allá está un amargado llevando esto al pie de la letra el señor danny clark eso sí va a estar bien informado sin mucho chiste sin mucho chiste usted participa en la encuesta participa de todo directo directo es lo menos me que trefe que tenemos y en tweets sigan en tweets que tenemos tweets estamos creciendo dice tweets tweets oye lo están haciendo bien tenemos 125 y los amamos porque esos son los 125 que nos acompañan y pueden chatear cuando estamos acá en vivo ejemplo ejemplo chico le mandamos un gran saludo si estamos viendo anguila versus barbado se está durmiendo cómo va eso dímelo chico cómo va ese juego no se duerma fernando o sea tenemos un segmento siempre para la conca pero no te lo puedo adelantar te lo puedo decir te lo puedo decir cómo va el partido ahora mismo como no como no partido va barbados 1 anguila 0 minuto 82 chuleta como donde están jugando así mismo como la así mismo como lo está oyendo está ganando bárbaros ahora mismo ya te digo a ver en el estadio félix sánchez vamos a echarle la culpa a la cancha recuerden si tú juegas mal échale la culpa a la cancha anguila le meten 5 en este en canchas bonitas recuerden eso según de las teorías fernando mosquera que sopa buenas noches rubén lópez no saludas yo no sé si saludarlo porque hoy me dejó con ganas de comer paleta así como le escuchan olímpicamente pasó de ti arturo dice buenas noches formación de tres claro que sí aquí está formación de tres andrades quién será el andrade aquí cumming quién será el cumming aquí y murillo pero ya sabemos quién es román por lo menos exactamente yo no voy a caer en eso yo soy un hombre que está viviendo la luz jesucristo estamos en semana santa no voy a caer ya el hombre habló tú lo escuchaste el hombre es inocente pero no lo vamos a hablar aquí gabriel río le mandamos un saludo un saludo a gabriel río dice que eso es pavo yala y bueno ahí está la gente muchas gracias muchas gracias no voy a caer en su juego también ustedes que me están chateando en twitch no voy a caer en su juego no voy a hablar de ese tema ya el hombre habló ok chicos hoy le explicamos la dinámica usted lo está viendo lo bueno lo malo y lo feo de nuestra selección la selección de todo en estas dos primeras fechas de nuestro de nuestra eliminatoria el partido por los poroto veníamos advirtiéndole hace rato que venían los partidos los poroto yo tengo un formato aquí escrito aquí tengo un formato escrito a ver tengo un formato escrito de cómo vamos a trabajar porque no quiero confusión esto es cuestión de orden ok primero vamos a hablar de lo feo ok algo feo es que no puede ser ni bueno ni malo pero es como que es como vergonzoso feo ok luego vamos a hablar de lo malo malo no nos gustó mal eso en su opinión en su criterio que puede ser que para mí una cosa sea mala para ti usted sea una cosa buena ejemplo para mí que no hayan convocado al mejor defensor de panamá es malo pero para usted que no hayan convocado al mejor defensor de panamá es bueno cosas como esa pueden pasar y usted siempre mantenga su criterio y vamos a terminar con lo bueno para que este podcast termine en positivo y después yo tengo una pregunta para los mequetrefa aquí en pantalla y para ustedes una pregunta sorpresa no me la voy a adelantar es una pregunta sorpresa aquí ya puedo cerrar esto yo y para los que lo pensaron si si ven el chiringuito es como la biblia escrito balsoria que no tiene nada pero me gustó el feeling ese de me gustó me gustó chicos bien listo gente vamos a empezar y gracias por su si tengo una pregunta sorpresa no se me adelanten la pregunta es al final usted tiene que acordar la pregunta al final gente ya estamos en panamá ya estamos preparándonos para para seguir con este sueño mundialista y vamos a empezar como le había comentado con lo que podríamos considerar lo feo qué es para usted señor rigo el killi del valencia que sería lo feo de estos dos partidos de la selección ya vamos anotando y también usted lo mequetrefe que van escribiendo gente en youtube la gente en youtube aparte aparte de tienen que darle like en youtube suscribirse escríbanos también en youtube y acá en twitch que es para usted lo feo solo lo feo y aquí vamos haciendo nuestros apuntes y nuestra conversación bueno yo yo empezaría algo que no se habló pero también puede ser feo y malo a la vez no el arbitraje para mí el arbitraje de estos dos partidos con panamá ha sido malo feo y malo pésimo y ha dejado mucho que desear yo creo que el nivel de concacapa nivel de lo que es el arbitraje no avanza no avanza y eso es preocupante cuando no porque al final tú no tienes representantes en copa del mundo y los que van van justo muy justo son un árbitro muy justo y esto y lo que hemos visto en estas en estas dos jornadas de panamá se da a entender por qué no son convocados estos árbitros a muchos árbitros no son convocados no le gustó los dos árbitros le pareció para nada sobre sobre todo el eeuu que es muy fue muy carnicero para mí para mi gusto fue muy carnicero permitió un juego el juego brusco tanto así que le pongo un ejemplo cocobolo no terminó ese partido contra barbados y en el segundo y en el segundo partido tuvo que salir prácticamente lesionado o sea son cosas que a la postre lastran un equipo porque tenemos un árbitro que es permisivo y que el reglamento parece que se lo dejó en el avión o en eeuu porque ni siquiera lo llevó a república dominicana y luego de esto el campo el estado del campo para mí impresentable un campo que no debería haberse ni siquiera utilizado que pudo haber causado gracias a dios hasta ahora no ha habido ninguna lesión pero pudo haber causado un problema grande a muchos pero ahorita lo están utilizando el cuadro dominicano pero eso feliz hans medallito claro pero fíjate ahora igual imagínate que uno se alguno de estos se quiebre o se lo hubiera obtenido la lesión ese campo nunca o sea tú no puedes usar un solo campo para para partido seguido y eso fue lo que lo que se hizo en esta en esta ronda y no puede ser porque al final no le das descanso ni si para que es un campo no es un campo apto no le das descanso y prácticamente los jugadores se tienen que forzar al triple porque el balón no rueda sino que pica y eso y eso puede a la larga causar lesiones a los jugadores y eso al final nosotros sabemos que a veces a la FIFA y a la CONCACAF no les interesa el bienestar físico de los jugadores para usted eso es lo feo pues pueden haber varias cosas feas también para mí yo tengo dos claritas que dice la gente cuando hablamos de lo feo feo Fernando Mosquera dice lo feo para mí fue la cantidad de jugadas desperdiciada y que en su mayoría debieron haber terminado en gol hay que trabajar en la definición eso para ti es feo muy interesante Fernando Mosquera Chris Kuhn nos dice lo feo lo feo que rematan a portería en dos partidos cuarenta y dos remates once a portería tres goles un autogol y uno de chiripón parecían Steve Gotowoski Gotowoski para los Patriots en la NFL Buenas noches dice Miss Ruti lo feo fue la cantidad de goles que se votaron en ambos partidos para ustedes lo feo Anel usted tiene la lista de sus cosas feas de estos dos partidos y de la gira de Panamá en la fecha de eliminatoria de CONCACAF si 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 eh que le pasó no se no se pero ha quedado usted dice que está ofreciado o no está ofreciado pero hay manera hay maneras elegantes de quedar ofreciado la la oepa si estaba ofreciado el hombre epa 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 resuelve Forza y resuelve ahí está ok Anel probablemente va a regresar pero que manera elegante no de quedar ofreciado mientras yo voy contando para mí lo que es lo feo lo feo para mí evidentemente es no jugar de local eh obviamente eh no estar organizado para tener un partido de eliminatoria jugarla en casa y todo lo que eso conlleva porque no es solamente mi gente hablar de del público es toda la logística de trasladarse estar en un lugar que no es el tuyo y de una forma u otra si se siente el amor o el cariño de de tu pueblo si se siente el hecho de que no haya hayan decidido eh o o hayan demostrado no estar listo para jugar de local y ni siquiera tener un plan B eso para mí es bastante feo y esto feo y esto feo pasa peor pasa horrible cuando a la cancha que la selección pudo haber escogido cualquier cancha del globo terráqueo pudo haber escogido a la selección vamos a República Dominicana porque no teníamos una buena cancha y resulta y pasa que la cancha de República Dominicana está igual de fea y que al final afectó el rendimiento de mi selección esto es dicho por palabras de los mismos jugadores que afectó el rendimiento entonces para mí esto es terriblemente feo no contar con no contar con con la cancha y sobre todo que el reemplazo de la cancha sea peor que el que probablemente pudiésemos haber jugado acá o sea todo este gasto que se hizo de jugar el partido de local que fue el primero ya con el segundo no podemos hacer nada el partido de local que fue el primero todo ese gasto que se hizo por gusto para mí es algo bueno feo terrible horroroso bochornoso no sé qué más y no y peligra también la la el partido el partido en junio el Rommel porque no se sabe si se va a tener listo el partido para la cancha para el campo para poder jugar o sea que esto feo esto de feo se puede poner peor estamos hablando de los feos exactamente exactamente así que no y es triste porque no no puede ser no es posible no puede ser posible de que tengamos que depender solamente de una de una de un solo campo y yo todavía insisto quisiera saber que cuáles son las explicaciones exactas de la federación para no utilizar la cancha el campo del universitario la explicación es el aeropuerto hermano usted no teníamos un aeropuerto internacional cerca esa es hay vuelo charter hay vuelo charter hay vuelo charter yo estoy tratando de defender aquí llegaban aquí llegaban vuelos de Canadá directos no entiendo si ellos me expliquen al final yo quiero entender exactamente ¿por qué? yo creo que tenía todas las condiciones para poder jugar en la cancha universitario para mí uno de los mejores campos que ahora mismo hay en Panamá yo considero dicen ellos que no había aeropuerto no se puede un partido internacional y hay que hacer caso pero mira Anguila fue a jugar en Estados Unidos y todo lo que vieron el partido dice que la cancha del Miami era una cancha y es por eso que dice que como esa cancha estaba tan linda por eso fue que le metieron esa cantidad de goles así que para mí es algo feo y terrible a ver ¿qué dice la gente? ¿qué dice la gente? recuerde muchachos estamos hablando solo de lo feo aquí en YouTube y por acá en Twitch lo feo Carlito dice coincido la cancha estaba fea Chris Gunn no confirma que ganó Barbados 1 a 0 Anguila Carlito dice si se iba a jugar afuera mínimo la cancha debía estar cerca y en mejores condiciones es que claro tú estás pagando un servicio por decirlo porque no creo que eso fue gratis hay un servicio que yo sé que allá en República Dominicana se dio una buena acogida logística un buen clima hubo como que todo bien pero la parte de la cancha fue la razón que fuimos allá Dominicana fue una de las razones principales y que la cancha no estaba en condiciones aceptables es algo muy pero muy feo y eso de feo póngale punto suspensivo porque puede empeorar por lo que dice que en junio tampoco va a estar la cancha Arturo dice buenas noches en mi opinión lo feo la cancha en pésimo estado hizo ver que jugadores que sabemos que son profesionales se vieran feo y así mismo feo Gabriel Río dice y también lo feo fue que dejaste de llamar Tomasín al que lo da te llama tú ustedes lo pueden seguir llamando como ustedes quieran Anel ahora si eres tú forma elegante de frisias usted estuvo ahí y nunca nos dimos cuenta hasta que le dimos la palabra que usted notaba aquí buena salida todo bien todo bien se sabe que es el internet a veces es nuestro peor enemigo claro claro es lo feo a la gente le gustó lo feo es el internet a la gente le gustó mucho cuando usted hizo el programa acá así que usted cuando es así venga acá y lo hacemos acá ustedes saben que tienen acá su espacio digo si arranco el podcast con usted y después sale el internet como tengo yo forma de saber que el internet se va hermano comentario para usted Anel cuál sería la lista de lo feo de esta de esta dos partidos de la selección el manejo de la FEPA la verdad el manejo de la FEPA con respecto al Rommel Fernández porque si no vamos a remitir que el trofeo fue la cancha del Félix Sánchez eso tiene un porqué eso tiene una razón si el Rommel estuviese listo y si la FEPA slash Pandeporte slash lo que tengan que ver con el Rommel Fernández hubiesen hecho su trabajo nosotros no hubiésemos tenido que ahogar al Félix Sánchez para empezar por ahí así que yo creo que el principal culpable de que la cancha estuvo mala en el Félix Sánchez de la FEPA porque el Rommel estaba listo para mí lo feo es el manejo que tuvo la FEPA con este tema del Rommel Fernández o los dirigentes o los dueños del Rommel o lo que sea lo que tengan que ver directamente con el Rommel Fernández lo feo es el Rommel Fernández no el Félix Sánchez el Rommel Fernández que porque el Rommel Fernández no está listo fue que tuvimos que ir a una cancha no muy buena que es el Félix Sánchez claro, claro eso es lo que yo creo que para mí lo feo de esta jornada fue el Rommel Fernández no el Félix Sánchez puede seguir comentando para ustedes qué es lo feo de estos dos partidos lo feo solo lo feo que dice la gente Tomasín alias el verdugo de Román yo no sé yo lo leo por respecto a ustedes porque ustedes se tomaron el tiempo de escribirnos y ustedes son importantes ok si no fuesen tan importantes yo la verdad te ignoro te ignoro porque son importantes para mí evidentemente otra situación que es fea fea así como un carro por debajo es que lo positivo del virus loco eso también creó un clima inestable una situación que nos preocupó una situación que nos puso a madrugar acá incluso a los mequetrefe y una situación que al final es la salud hoy manotas leí que ya está libre del virus no sabemos todavía negrito o no tengo información de negrito yo tengo información que manota ya está libre del virus para esta situación también le cambió los planes definitivamente al que ustedes llaman Tomasín le cambió los planes porque no es lo mismo y todos los jugadores son importantes pero manotas y evidentemente negro quintero son jugadores que seguro yo me imagino porque yo en verdad no sé mucho del modo europeo que debían ser bien importantes para lo que él iba a plantear estos dos partidos así que para mí es lo feo no sé si es que se expusieron en una situación puede ser pudo haber sido peor eso sí pudo haber sido peor porque pudo haber sido mayores infectados pero eso sí fue feo no sé a usted qué le parece este punto muchachones sí sí yo yo en verdad que es una cosa que no había contado era eso y creo que comentaba Janel en el día de ayer el tema de que en el vitor rindero en su momento dijo que no quería ir a la selección por el tema del COVID y cuando ya tiene que jugar por los porotos al final llega y se contagia o sea y es él el que sale pero está el primero exacto entonces son cosas que son cosas fortuitas que bueno que como dice Forsay gracias a Dios los chicos salieron bien y bueno esperemos que ver cómo estaba Negrito pero hicieron mucha falta hicieron mucha falta yo creo que yo creo que Cuti Cuti trató de hacerlo dentro de lo posible trató de hacerlo lo mejor posible pero creo que el de Riosimo también se lo comió en un momento dado cosa que a Manota creo que no lo hubiera pasado y creo que también hubiéramos tenido un poquito más de seguridad que a Cuti pero bueno lo bueno es que Cuti llegó de último y terminó de primero y entonces esto también es muy bueno también para la confianza de Cuti así que bueno lamentablemente nos hicieron falta todos los jugadores en la eliminatoria ojalá que en la próxima no nos hagan falta ninguno por este tema del virus loco lo feo lo feo estamos hablando de lo bueno lo malo y lo feo de estos dos partidos de esta gira en contexto en general que sería lo feo que dice hay una cosa que para mí me parece fea pero no lo quiero hablar pero me parece que fue terrible fea horrible espantosa horripilante Betelgeuse Freddy Kruger lo que ustedes quieran fue la conferencia de prensa antes del partido en Panamá horrible terrible y no voy a caer más en detalles solamente me pareció la conferencia fea Miss Ruti en serio en serio Miss Ruti lo feo es que no se pudo ver el segundo partido eso complicó a muchas personas y es una realidad creo que fue más falta de comunicación porque nosotros que también estábamos pudimos resolver creo que media hora antes y de una manera tan sencilla pero si tuviésemos la información antes no hubiésemos pasado tanto susto Carlito dice es feo y hasta triste como ve para eventos deportivos prestan las canchas para luego dejar la cancha tirada en malas condiciones es importante tener nuestras canchas en buen estado y para eso hay una palabra clave que es mantenimiento mantenimiento pero bueno eso siempre ha pasado aquí lo feo la foto de los provinciales que estaban en República Dominicana pasándola cheverón pero esa parte de ser de ser de la federación no tiene todos esos esos lujos y todo eso ¿no? así que bueno ya pasamos la parte de lo feo lo feo queremos recordarle a todas las personas que somos Mequetrefe del Deporte unos reverendos auténticos persistentes Mequetrefe no se confundan con nosotros nosotros somos igual que ustedes nos gusta hablar de deporte debatir discutir desde nuestra perspectiva Mequetrefe y ver qué aportar estamos en todas las redes sociales síganos en Instagram te la recomiendo Mequetrefe del Deporte estamos también en Twitter Twitter Sport Mequetrefe porque allá hablamos inglés en Twitch usted puede participar en todos nuestros en vivo y tenemos muchas sorpresas para Twitch así que síganos en Twitch que tenemos Twitch y desde ya empezó el conteo para llegar a 3000 suscriptores en nuestro canal de YouTube queremos que sea el 5 o el 6 de mayo nunca me definieron el 6 6 6 6 6 de mayo queremos hacer nuestra primera fecha fecha fe fiesta nuestra primera fiesta en YouTube con ustedes deberíamos tener 3000 suscriptores y o si tú te suscribes si tú te suscribes a nuestro canal de YouTube y tú tienes cuenta de banco y usted va al cajero milagrosamente si te suscribes a YouTube te van a aparecer 25 dólares de más si te suscribes al canal de YouTube milagrosamente te van a aparecer 25 dólares de más por eso suscríbete a nuestro canal de YouTube y gánate tus 25 palos ya no es el gordito ya no es el gordito ya hay varias cosas no a mí me mató Rigo a mí me mató fue la de los 7 palos que te aparecen en el pantalón la votó dice 34 74 85 77 37 que creo que era el Chiri ¿no? Chiri confirma si Chiri confirma si eres tú Chiri dice para mí lo feo son los disque conocedores de fútbol hablando estupidez Chiri dame nombre y apellido aquí lo me quetrefe nosotros disparamos completo disparamos completo Carlito dice que esa meta la vamos a alegrar y superar muchas gracias Miss Ruti dice Alibenba sal de ese cuerpo de señor Forsyth no, no, no Alibenba viene para el EPF dice que va invicto pronosticando los resultados Gabriel Río dice ese es un chumbulún pero no sé a quién se está refiriendo Carlito dice oye es como la tarjeta de monopolio el banco se equivocó a favor de usted y cobre oye sí mucha gente se peleaba en monopolio pase por gol si pase por gol gente pasamos ahora el capítulo tétrico malo lo que ustedes en objetividad que fue lo malo de estas dos fechas de Panamá para usted que fue lo malo que fue lo malo enuméreme que es lo malo y empiezo con el señor Rigo el Kili bueno yo creo que podemos sacar algunas cosas pero lo más importante creo que lo malo es la falta de definición porque creamos demasiadas ocasiones pero la definición como comentaban los que estamos aquí comentaban hace un rato que las votaban y eso yo más que feo lo veo malo porque es un trabajo que se tiene que hacer y bueno no podemos pedirle al seleccionador que haga milagros en tres días creo que eso también es un tema como lo dijimos en su momento de formación y lo estamos viendo estamos viendo estas clases de deficiencias ahora en nuestra selección mayor y con estos jóvenes así que yo creo que para mí lo redundo lo centro todo en la mala definición yo te la compro yo te la compro señor Rigo el killing para mí la falta de eficacia efectividad con las oportunidades creadas evidentemente es algo malo terrible porque para llegar al mundial se llegan con goles ya lo vivimos exacto con goles llegamos al mundial tanto así de que cuando no teníamos goles lo inventamos es más lo inventamos los goles son fundamentales es más es más te lo pongo así es más y no quiero alarmar a nadie pero cuánto le metió Dominicana Dominicana a creo que fue Anguila Anguila cuánto le metió seis sí sí pero fue la cancha dice está jugando en una mejor cancha en Miami la cancha del Inter de Miami era una alfombra está bien está bien pero ves ve la diferencia de goles y Panamá solamente tiene si acaso un gol o sea uno a favor si es el que vas a la veralla de diferencia entonces tiene dos a favor dos a favor no pero acuérdate que el gol el gol el gol en contra que tienes ah sí tiene dos a favor si es me ha sacado una nueva regla ganó dos juegos por un gol hermano que es lo que está pasando ese está bien tiene razón tiene razón pero la diferencia de gol de Dominicana es mucho mayor exacto y entonces ahí tienes que jugar directo y tienes que ganarle a Dominicana porque tienes que ganarle porque acuérdate que si tú llegas a una final tienes que si llegas empate ahí se van a la diferencia de goles y al juego directo a ver quién clasifica entonces Panamá no se debe permitir llegar a ese punto muy bien estamos hablando ahora de la parte mala para usted que la mala vamos a terminar yo dije en positivo con lo bueno y después mi preguntita sorpresa lo malo lo malo la falta de eficacia de efectividad qué dice la gente qué dice la gente Fernando Mosquera lo malo critiquen al presidente de Forsyth Manuel Arias con orgullo el presidente que ha prometido al que usted llama Tomasín hasta el 2026 porque su proyecto es a largo plazo decías que porque no organizó todo esto desde un principio de la mejor manera al final estamos pagando la consecuencia en estos dos partidos porque la cancha en la que se jugó no dejaba a los muchachos jugar al mejor estilo de Tomasín Kristiansen oh qué amor al final hasta el Rommel estaba en mejores condiciones que la cancha de República Dominicana y pusimos y pudimos haber jugado Carlitos dice lo malo según declaraciones del innombrable pausa ¿estás viendo lo que tú provocas a Anel? yo compa esto lo provoca usted lo malo según la declaración del innombrable esto lo provocaste usted este título lo puso usted continúa leyendo hermano o te vas a pasar Tomasín ya tenía el once titular pero creo que no es el caso aunque hayan repetido siete jugadores como titulares en ambos partidos Chris Goom no dice lo malo la presión ansiedad de los jugadores y Tomasín como le dicen ustedes también el desorden táctico en ambos partidos nuevamente wow Chris Goom muy bien Chris Goom un aplauso para ti Carlito otra aérea de oportunidad para no decir malo es la falta de efectividad en la eliminatoria pasada también se vio más goles de jugadores que no son delanteros hay que mejorar bastante en ese aspecto para usted señor Anel Ballestero con ese Urriola que fue lo malo ahí coincido con Rigo en el tema de la falta de contundencia de los delanteros ahí sí ya es un tema que ya se había conversado aquí dentro de otros podcasts la falta de contundencia de los jugadores de la selección que provocaron muchas situaciones complicadas en los dos partidos por esa falta de contundencia el equipo cayó en desesperación en ansiedad y en otros temas ahí que complicaron todo todo lo complicaron porque decían entonces ahora cómo caen los goles y si no supieron manejar la situación por otro lado también parte de temas delicados que le prometo que cuando tenga la información completa con la cuenta adecuada lo voy a decir pero puedo darle un adelanto lo malo también fueron situaciones que se dieron dentro de la concentración estando en Dominicana por parte de algunos jugadores que se portaron mal hicieron cosas indebidas estas cosas que no veíamos antes del Cheche Colet no, no, no cosas que se han dado siempre cosas nunca cambiaron nunca se fueron y que no pasan solo en Panamá y que no pasan solo en Panamá que pasa poco en México que pasa en otros países situaciones que no se deberían darse son situaciones que no deberían darse pero se daban y la excusa fue tengo ansiedad ¿cómo me dijiste que tienes ansiedad ante el partido? ah, que fue antes sí, claro es que te digo te digo para pero estoy esperando una confirmación más potente claro, claro no, no y te agradezco la responsabilidad de los Mequetrefe lo que yo te digo es que generalmente ese error se comete después de los partidos porque muchos jugadores asumen que se rompió la concentración y dice ajo yo tengo mi par de tiempo libre y se van a vivir un poco la vida loca y eso no es así pero si usted me dice que incluso fue antes del partido entonces sí sí es complicado yo recuerdo que incluso hay jugadores como Wayne Rooney en concentración con Inglaterra quedó borracho en una boda claro porque había una boda en el hotel de concentración él pasó a saludar y la gente ¡hey Rooney! y él como muy amable dice te mando una copa él la recibió toda y recibió de más aquí aquí pasó aquí pasó en el hotel Panamá con la selección Iván Iván claro una boda muy recordada y con buenos referentes y con buenos referentes de la selección el portero que estaba en ese momento la bruga estaba uno que le decía en el pistolero había jugadores ahí que pasó para para una concentración en una semana santa un domingo de resurrección cuatro jugadores se fueron para San Joaquín y de San Joaquín quedaron metidos en el chorrillo bebiendo en plena concentración en una subjetiva ha pasado los mismos nombres te voy a decir algo ese equipo de Inglaterra que tú mencionas de buen run era un desastre no hacían caso para que sea ese equipo esa selección que tú hablas se le criticaba mucho en Inglaterra porque no el entrenador no ponía orden y hacían lo que les daba la gana ¿pasará con Tomasín? sí, sí no sé no sé no sé yo espero seguro siga todas nuestras cuentas cuando tengamos una información confirmada porque tampoco nos gusta y ya se le hemos explicado y que somos los primeros no, 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 no no, no, no no, no no andamos en eso a veces nosotramos información que salen dos, tres días después no pasa nada inclusive ya ustedes lo pudieron ver con el tema de los positivos del virus lo sabíamos antes sabíamos a las nueve de la noche el día anterior es más estábamos haciendo un podcast cuando una persona de confianza se dio esto está confirmado tal, 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 tal y tal y se decidió en el equipo decir vamos a esperar que una fuente oficial lo salga y nosotros nada más inclusive lo grabamos para que sepan y ustedes pueden buscar el video lo grabamos eso eso sí podemos decir por site fuimos los primeros en YouTube en poner la información eso sí fuimos los primeros porque ya teníamos la información y grabamos el video estaba listo nada más esperando con una fuente oficial como la pepa food lo anunciara apenas lo anunció pepa food media hora después el video de nosotros estaba arriba bien lo malo es eso que tenemos que confirmar falta de eficacia para mí repito para mí lo malo aparte de la falta de contundencia la ansiedad el nerviosismo la falta de táctica la falta de planificación la falta de muchas cosas como los goles táctica táctica ¿por qué? entonces tú vas a cuestionar mi opinión entonces Rigo yo a ti yo te dejo hablar yo te hablo aquí y tú vienes no no ¿cómo que táctica? no no ¿cómo que táctica? no no yo nunca yo nunca me meto en la opinión de los demás pero creo que hemos hablado varias veces que la táctica hoy tú vas a romper hoy tú vas a romper tu costumbre de no respetar la opinión conmigo o sea yo me gané el gordito del zodiaco de romper la opinión o sea yo no puedo opinar aquí porque usted va a defender a Cristian yo digo la falta de táctica no no yo te puedo creo que si falta definición pero táctica si te estás generando los goles y lo hemos hablado varias veces aquí no no voy a caer en eso pero está bien adelante adelante de su opinión de su opinión Gilberto Alvarado Gilberto Alvarado que cree en la continuidad que cree en la continuidad de Tomás Cristian solamente para este proyecto del Mundial Qatar no creo 2026 se lo tiene que ganar se lo tiene que ganar Bolillo no me gustaba ejemplo a mí Bolillo no me gustaba nunca como técnico no siento de que pero esa es mi opinión otros dicen de que se hizo un gran trabajo él se ganó el derecho de estar en este proceso para mí pero volviendo a este punto una cosa es que tú puedas llegar con el balón y dominar y controlar equipos como Barbado y Dominica controlar y dominarlo que para mí no es la gran cosa hacer eso no hacer eso porque por lo que vimos lo que vimos con los ojos Barbados y Dominica no eran equipos de gran nivel si tú agarras y dominas a Costa Rica Honduras USA ahí yo considero que sería un logro pero para mí que diga gran logro que dominaste a Barbado y Dominica por eso ¿y nosotros quiénes somos? Brasil Anel equipo superior a Barbado y a Dominica no 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 ¿quién dice eso? no 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 somos un equipo que empató con Brasil en Brasil por cierto no pero vamos a hablar vamos a hablar de la era crisis y los porotos y los no porotos el primer tiempo contra Estados Unidos fue bueno no fue malo el tema es que Estados Unidos tiene un equipazo y al final los cambios que hizo los cambios que hicieron no el primer tiempo de Panamá con Estados Unidos fue horrible pero fue un gol claro perfecto pero igual Panamá no jugó mal Panamá por lo menos tuvo el cambio y tuvo actitud y tuvo y tuvo táctica y eso se notaban todos los legionarios contra Costa Rica es verdad Costa Rica jugó con un equipo que porque el otro el entrenador el seleccionador de Costa Rica se quejaba de que no tenía todo y Panamá si tenía los legionarios esa es mentira pero 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 Panamá también jugó muy bien claro entonces jugando es más llegando prácticamente a Yarta en segunda línea jugando muy bien Panamá prácticamente los dos partidos fue muy bueno y ese y eso fue Cristian entonces ahora te encuentras con unas islas que al final no tienen la capacidad sí se metieron en el arco ¿cuánto le metimos a Santa Lucía? ¿cuánto le metimos a Dominica? no me vengas no me vengas con eso estamos hablando yo lo que digo es que no me digan que es el gran logro es que aquí nadie ha dicho es que aquí nadie ha dicho que es el gran logro aquí lo que estamos tú empezaste con la palabra táctica y cuando tú dices táctica tienes que ver todo en su contexto de cómo juega la selección si tú me dices a mí que por lo pronto la selección de Panamá jugó mal y no generó un gol no generó ni siquiera para llegar al gol yo te la compro yo no tengo la culpa ni Cristian y yo tenemos la culpa de que tengamos delanteros que no la meten no tenemos la culpa y él tampoco ojo que si lo tiene que trabajar que si lo tiene que regañar que si lo tiene que hacer es fácil y en cada entrenamiento sí pero ¿qué pasa? si tú entes un seleccionador que tiene dos partidos dos días o día y medio para preparar a los jugadores antes de un partido tampoco le puedes pedir milagros Fajardo o que vaya o que vaya no o que vaya a resolver o que vaya a resolver las deficiencias que viene de niño de ese jugador que está en la primera en la selección mayor Fajardo Fajardo tuvo dos oportunidades extremadamente claras extremadamente claras oportunidades de gol cantado vamos a asumir ok vamos a asumir en otra galaxia en un mundo paralelo una mequetrefada ¿no? que él anotó los dos goles eso Panamá probablemente hubiese ganado tres a cero probablemente porque ese uno no hubiese caído porque la situación hubiese cambiado si hubiera metido uno de esos dos goles que uno fue antes Panamá hubiese ganado tres a cero a Dominica mi opinión fuese igual o sea yo lo que quiero aclarar de que mi malestar particular no es lo mequetrefe mi malestar particular ni siquiera tiene que ver de que tú le metas tres o cuatro goles para mí no para mí es que yo no vi herramientas desde la banca cuando hablo de la banca es de la parte técnica para doblegar a este equipo eso es lo único que yo pienso yo no vi herramientas te estás contradiciendo no 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 pero me estás diciendo que están ahí llegadas pero que la votó el jugador tú mismo me estás diciendo llegada no favorable para el el tipo de juego de Panamá porque si tú me dices aparte las dos de Fajardo las dos de Fajardo fueron jugadas cómodas para el delantero por eso que yo te digo fueron pero si tú me hablas y la de Fajardo que pegó que pegó en el post en el partido barbado o sea llegara ahí tú me puedes decir que no hay un trabajo táctico desde la línea del entrenador técnico diciendo de que no de que no llegaron por eso te digo si el equipo no hubiera generado las ocasiones de gol si no hubiera llegado al área con peligrosidad si no hubiera si no hubiera si no hubiera llegado teniendo problemas y se hubiera llegado teniendo problemas yo te compro el tema de la táctica pero tácticamente Panamá resolvió Panamá llegó Panamá generó Panamá es más cuando tú tienes un portero de tu selección o de tu equipo que se tiene que echar atrás y que está atrás tranquilamente así tranquilo como si nada quiere decir que tú estás atacando y tú tienes posesión de balón ve la estadística y Panamá tiene una mayor cantidad de posesión y tú te vas a dar cuenta de que Panamá dominó que no tuviera la pegada bueno lamentablemente tenemos un problema y una deficiencia muy grande que no metemos goles y ahí está Fajardo ahí está Catui que la falló ahí está Bárcena ahí está Cocobolo ahí está Gaby ahí estás viendo la cantidad de jugadores que la fallan y eso no es culpa del entrenador entiendo solamente en mi opinión para mí pesa mucho el rival creo que el rival cualquier siento siento que cualquier equipo de Panamá hubiese tenido la misma cantidad de oportunidades no creo que el elemento diferenciador eso es lo que digo no creo que el elemento diferenciador del partido haya sido Thomas Christensen es lo que yo opino y yo lo que quisiera ver y yo lo que quisiera decir y tener la seguridad es que el elemento diferenciador de cómo juega Panamá de cómo genera esas oportunidades es Thomas Christensen pero bueno eso para mí era parte de lo malo ustedes también digan que lo que usted ve mal falta y otra cosa que a mí me parece que fue un poco malo pero yo quisiera que Anel yo ya tuite lo malo lo que para ti te parecía mal bastante con Rigo que es un poco a la definición que dice la gente de qué puede ser lo malo Rubén López habla del córnel de Forsyth yo no entiendo eso del córnel de Forsyth algún día me lo van a estar que me lo expliquen no entiendo pero me tienen con eso del córnel de Forsyth desde ayer no lo entiendo Fernando Mosquera dice Rigo no te dejes ese Forsyth a veces habla cosas que no van una con la otra como Chepirit eso es lo del córner de Rubén que yo no hablo cuando se sí sí yo sí entiendo la definición de lo que dice Rubén yo sí estoy claro lo del córner de Rubén yo estoy seguro que tú también lo entiendes nada más que estás haciendo lo mismo no estás llevando al córner cuando se está acabando un partido y un equipo está ganando un gol por cero el equipo que está ganando que no quiere jugar o quiere que el juego se termine agarra la pelota y se la lleva al córner eso es lo que siempre trata de llevarte la pelota al córner para hacer tiempo para ganar tiempo y salirte con otra cosa es a eso lo que se refiere Rubén no pero tú lo sabes por eso te estás riendo no 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 es que me acabo de acordar que eso fue lo que hizo la poderosa selección de Panamá contra Barbado acabándose el partido llevaba la pelota la pelota al córner de nuevo que Panamá no hizo eso y sabes que no lo hizo se lo voy a demostrar miren los últimos minutos los últimos minutos no lo hizo no lo hizo no inventes es más lee el que sigue para que tú y tengo una respuesta a lo que acaba de decir el chico tiene una respuesta para ti es cierto Di Rigo ese es cierto lo que dice Rigo Panamá no jugó mal el asunto está que se esperaba que Panamá arrollara a los rivales pausa ahí ¿no? cosas que no pasó en la eliminatoria todos tratan de hacer lo mejor o sea Panamá para ustedes Panamá no arrolló a Barbado y a Dominica no es que no arrolló o sea lo arrolló en goles por eso digo para mí los goles para mí los goles a veces son producto de la creación por eso digo hubiésemos ganado 3 a 0 y yo hubiese estado igual de molesto como lo estoy exigiendo más mano europea o sea es por eso pero para mí dominaron para mí dominaron o arrollaron para mí lo arrollaron a los dos equipos lo arrollaron le pasaron por encima pero entonces porque ahí te contradicen no me estoy contradiciendo es que yo entiendo muchachos muchachos yo lo entiendo de corazón no es fácil lo que yo trato de decir yo hablo de que Panamá no utilizó mejores herramientas para favorable el juego de Panamá o sea Panamá se metió en un problema por solamente atacar y atacar porque tú eres superior no se vio un ataque más lógico no 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 es lo que yo no 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 es más te lo pongo te lo pongo de esta manera y te lo pongo a tu equipo en la premia cada vez que el Manchester United llegaba a un campo donde se metían los equipos a jugar atrás a defender y a ver cómo conseguían ¿por qué? porque es el Manchester United entonces te lo traspongo a Panamá Panamá generó las ocasiones Panamá tuvo las ocasiones pero no las metió tú no puedes ¿por intermedio de quién por intermedio de quién la generó cómo la generó cómo generó el partido es fácil decime mira cuando Panamá salía con el balón el portero se la entregaba a esta persona esta persona generalmente siempre así eso es lo que yo quiero que a mí me digan cómo jugaba Panamá que dominó a mí me parece a mí me parece Rigo y Anel a mí me parece que lo que yo veía en la cancha era resultado de la superioridad de los nuestros agárra vete por la banda mete centro deficiente no, no, no tú crees que yo solo tengo jugadores que meten la cantidad de centro yo voy a insistir con los centros yo voy a buscar otra alternativa pero es muy fácil agarrar y echarle la culpa a los jugadores que es la posición que han agarrado la mayoría de Panamá no solamente aquí eso 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 lo hablamos eso lo hablamos durante la transmisión del primer partido barbado en el medio tiempo los centros los centros en diagonal que eso es un error gravísimo de todos los de los jugadores que hay hace rato y no solamente de ahora sino del bolillo de julio y todo lo demás pero tú me estás diciendo que quieres ver cómo jugaba prácticamente mira Godoy Godoy en el primer partido cómo se retrasaba donde estaban los centrales para empezar la jugada y empezaban a generar jugadas por las bandas subía automática Davis subía por el lado izquierdo y bajaba un poco Carraquilla bajaba un poco a darle apoyo para que Allerta pudiera subir un poco más y generar por el lado izquierdo con Coco Bolo que estaba el más activo del primer tiempo en el segundo tiempo lo hizo Bárcena por el otro costado ojo que no le diera salida a Bárcena a Murillo para poder recorrer esa banda es otro 500 pesos pero eso son cosas trabajadas prácticamente en uno o dos días que pudo haber tenido Criestes para trabajar entonces tú me estás diciendo que quieres ver cómo juega Panamá Panamá jugaba directamente con Godoy que era el gestor que agarraba el balón desde el propio campo para generar el fútbol llevar el balón un poquito abrir las bandas abrir los espacios después de 30 minutos Panamá tuvo que empezar a retroceder el balón para que Barbaro se abriera claro y ahí lo vas viendo y ese es trabajo táctico claro no me ha podido explicar Rigo lo que yo quería escuchar de ti de todo corazón lo que yo quería escuchar del 3 para el 5 del 5 para el 9 eso es lo que yo quería ver yo no lo vi pero yo entiendo yo entiendo a la fanaticada yo entiendo que puede ser que sea muy pronto pero yo te puedo asegurar Rigo y eso es lo que me duele en el corazón eso es lo que me duele en el corazón y yo voy a poner la cámara para que usted vea mi dolor mi dolor a mí lo que me duele en el corazón amigo y amables me quetrepes de que si ese que tengo al lado acá al lado acá que tengo aquí acá acá que está acá ese que tengo ahí guapo elegante fuese el chombo de Colón el negro bello de Colón el mejor atleta futbolista que ha dado este país aquí lo tuviesen matando lo tuviesen matando es eso lo que me da dolor no se le está exigiendo a Christiansen se está agarrando una posición muy cómoda y como hay periodistas locos que están pidiendo que hay que votarlo y yo te digo que es una locura hay periodistas locos que andan defendiendo a capo y espada y tirándole todo a los jugadores entonces qué responsabilidad tiene el señor Tomás Christiansen Tarín que tuvo el tiempo y a mí me pareció que él no estaba preparado para la isla de CONCACAF él estaba jugándole ese sistema hubiese funcionado con rivales de mayor jerarquía no para un rival inferior dígamelo Rigo a mí lo que me causa suficacia es que no hayan hecho eso con el Tolo Gallego entonces porque el Tolo Gallego el Tolo Gallego sí en verdad fue un desastre de entrenador lamentablemente ojo porque yo tengo al Tolo Gallego como uno de los referentes muy grande del jugo mexicano a pesar de que era argentino hizo todo en México y para mí era un referente pero tenía 5 años que no entrenaba pero entonces ¿por qué no le dieron con tanta deureza comentando a Christiansen ahora ojo no tengo que defender a Christiansen porque Christiansen lo ha demostrado con su trabajo con sus dos partidos y los partidos antes de los porotos como dicen ustedes pero ¿por qué no hicieron lo mismo con el Tolo Gallego entonces? porque el Tolo Gallego sí en verdad fue un desastre y un desatino en la federación es más la federación tardó en conseguir un sustituto para el Tolo Gallego y demoró en sacar al Tolo Gallego entonces no entiendo lamentable lamentable para mí fue lo malo pero puede mejorar yo lo único que yo quisiera que ustedes me apoyen como Selví Rodríguez el Puma el Real Puma que se agarren de las manos agárrense de las manos conmigo vamos agarremos y vamos a exigirle al señor Tomás Cristian Centarín exijámoles ustedes saben de que cuando hay que aplaudir yo aplaudo pero el señor Tomás Cristian Centarín ese que ustedes ven aquí acá acá no podemos decir de que todo está bien de que todo está right no podemos decirlo yo no puedo decir yo estoy feliz con lo que tú hiciste Tomás Cristian no estoy feliz estoy incómodo y por ahí viene mi pregunta sorpresa gente que dice la gente de lo malo dice Anel explica le dice Rubén Gabriel Ríos lo malísimo es la falta de definición y malones y valores filtrados y de algunos jugadores depender del árbitro un maestro del córnel le escriben quiero ser como él cuando sea grande señor Anel ponga orden el maestro del córnel ya ya me ha quedado el mote no va a seguir haciendo de la suya ustedes creen que antes de la fecha FIFA de junio va a jugar más partido amistoso Chris Gunn quiero agarrarte y quiero decir algo que había pensado y no lo dije y quiero dársela al señor Tomás Cristian Sentarín en este caso él tenía planificado dos partidos contra las islas caribeñas que probablemente lo hubiesen ayudado mejor a la toma de decisiones para la eliminatoria no tocó Serbia que no es nada igual a lo que jugó por cierto Serbia empató con Portugal dato a los amantes a los amantes de Cristiano Ronaldo por acá nuestro amigo de Serbia y un valenzanista jugando jugando ahí lo que lo que digo es que probablemente esos partidos para dársela al señor Tomás Cristian lo hubiesen lo hubiesen ayudado un poco mejor a la toma de decisiones esos dos partidos que se le quitaron fue lamentable yo espero de que la federación antes de junio y lo mequitrefe también esperamos que antes de junio él se meta un pocotón de partido porque si a este equipo a mi criterio le falta trabajo yo prefiero mil veces que él juegue con el EPF termine esta ronda con el EPF siempre y cuando él garantice lo que él tiene que hacer si es que es muy difícil que los que vienen legionarios le entiendan si es que es muy difícil así que gracias Crigón por la pregunta Gabriel Río dice de Davis para Puma de Puma para el Coco de Coco para Gaby de Gaby para Yarsa y la votó Gabriel Río ha definido la estrategia de Cristian pero eso fue pero eso fue una buena jugada y fue lo que se comentaba lo comentábamos en este partido las llegadas por atrás a Yarsa siempre llegaba del segundo palo y eso ha funcionado el tema es que los centros eran deficientes ya no podemos hacer más nada Fernando Rubén dice nada hubiese pasado nada le pasó al Daily fue arrogante y pagan hizo lo que quiso vamos Forsyth vamos de nuevo al córner Fernando Mosquera Anel lleva 20 o 30 minutos relajado y manejando con tranquilidad Carlito dice es que un poco contradictorio en efecto el objetivo de los 6 puntos se logró desde ese punto de vista el equipo es efectivo para pero insisto en el papel se pensaba que Panamá iba a arrollar con goles a ambos rivales y esa parte es la que nos está cegando un poco de ver objetivamente los resultados se logran la meta pero más bien al estilo de juego sin contundencia de los delanteros quita lo vistoso Gabriel Río dice es falso tú no le vas a aplaudir hasta que traigan a Román yo no voy a hablar de eso gente YouTube que dice la gente de YouTube que dicen que es lo malo de este proceso estas dos primeras fechas escriban que es lo mal ya no no tengo nada que ver con el señor al que ustedes hagan titulado el innombrable yo de eso no voy a hablar aquí ya lo he dicho gracias respeto gente pasamos ya a lo positivo a lo positivo a lo lindo a lo hermoso de la vida en lo que puede ser lo bueno de estos dos partidos lo bueno lo hermoso lo bello lo tierno lo dulce la azúcar y empezamos para entrar en el orden que ya lo tenemos acostumbrado con el señor Rigo El Kili bueno yo pienso que los seis puntos son buenos creo que lo bueno de eso creo que también el equipo cuando se vio a pesar de la ansiedad que tenía sobre todo en el segundo partido cuando hacen el empate yo creo que Panamá Panamá tiene esas ganas de buscar y no se queda creo que dentro de todo genera las ocasiones para buscarla y creo que eso es algo positivo para buscar de Panamá y sacar de una conclusión al final sacar de que Panamá las busca las peleas las logra y bueno puntos a destacar de la participación de Panamá que un partido un jugador pudo haber hecho un mal partido y en el siguiente jugó muy bien Giannis jugó un buen partido jugó un segundo partido más o menos acertable el Coco que son jugadores que son nuevos en la selección relativamente nuevos estamos viendo que hay una generación buena positiva y con calidad para representar a Panamá y eso para mí es lo importante que vayan cogiendo ritmo que vayan cogiendo pruebas de fuego y que vayan jugando en el área que no es fácil y que se vayan dando cuenta de que esto es una eliminatoria creo que eso los ayuda a madurar como futbolistas y al final tenemos un equipo que se puede trabajar yo creo que también el ver al entrenador que sabe leer los partidos para mí es importante un entrenador que sepa leer los partidos y que los cambios que vengan de la banca vengan con ese chip de que puedan cambiar las fichas y la táctica y es rescatarle también lo que ha dicho Cristian me sorprendió mucho el primer partido cuando no había cuando no había oportunidad de meter goles por donde porque las fallaban todas Cristian se arriesga juega con línea de tres y busca el partido eso es muy importante para un entrenador saber leer el partido ojo le funcionó así como le pudo funcionar le pudo haber fallado también igual pero creo que es un técnico que arriesga y eso también es bueno de cierta manera es bueno cuando necesitas buscar los puntos lo bueno positivo lo dulce escríbame ahí en youtube escríbame en youtube escríbame en twitch que es lo bueno lo hermoso lo saludable lo precioso hablen señor Anel Ballesteros con S U Riola bueno para mí lo bueno son los seis puntos definitivamente que aquí todo Panamá debe estar debemos coincidir que lo o una de las cosas buenas son los seis puntos fuimos por seis puntos regresamos con seis puntos el cómo o las circunstancias son otras cosas que fallamos goles bueno y eso dijimos que es lo malo o una de las cosas malas lo bueno que fuimos por seis puntos y regresamos con seis puntos y bueno iba a decir que sin ningún lesionado pero si hubo bajas por COVID si hubo lesionado en José Luis Rodríguez así que eso no 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 entra aquí en la parte de que no hubo lesionado pero sí lo bueno definitivamente que son que se cumplió el objetivo que era ganarle a los dos países rivales cumplió el objetivo en la forma y el cómo ya bueno ya esa es otra conversación ya esa es otra debate otra discusión así que yo creo que en definitiva lo bueno es que se los los activos estén juntos fuera de casa eso que dice la gente en YouTube que dice la gente en Twitch escríbanme lléneme lléneme de flores el chat de cosas lindas olorosas preciosas recuerden de que ahora viene la pregunta sorpresa que le tengo tanto a ustedes en YouTube en Twitch y a mis compañeros me quedé preguntar la pregunta dios mío preguntan él ya en verdad Carlito no sé si tomamos un té de tilo o no Carlito lo bueno dos partidos jugados dos partidos ganados seis puntos en la bolsa se ganaron los porotos Fernando Mosquera lo único bueno que puedo rescatar es que regresamos a casa con los seis puntos ese era el objetivo principal es lo único bueno que rescato hermoso Chris Good lo bueno los seis puntos Carlito bueno buen punto Rigo es cierto por ejemplo el primer partido de Coco no fue tan bueno pero el segundo mejoró puede ser que estén trabajando al respecto al aspecto autocrítico en los jugadores Gabriel Río dice lo bueno es que se ganaron los dos partidos el desempeño de Blackman el trabajo de Godoy la buena defensa que se está viendo en orden que no se perdió prácticamente usan los cambios cuando se necesitan Gabriel Ríos cierto también es que jugó en línea de tres cuando salió Andrade y el equipo no se vio mal Raúl puede que Panamá le cueste mucho pero al menos no ha pinchado como Ternidad y el salvaje consuelo de tonto de eso hemos hablado bastante la tragedia por allá Carlito creo que también otro aspecto positivo es que los cambios que mete Tomasín no solamente se pueden quedar a sustituir jugadores por sustituir cuando entra Catui marcó cuando entró Fajardo marcó cada uno en su partido respectivo algo más positivo que dice la gente en YouTube ahora me toca a mí saco mi lista yo me preparo tanto para lo positivo para lo negativo para todo yo tengo mi listita acá acá quiero que ustedes me vean acá ok saco mi lista ok evidentemente los seis puntos es algo positivo hay que cerrar la calle 50 por eso porque es casi un milagro que tengamos seis puntos ok así que punto bueno yo tengo como casi un milagro en serio perdón madre mía madre mía no 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 verdad nosotros nosotros tenemos un equipo prácticamente somos Isla Caimán no 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 yo la verdad en el último partido en el último partido ya yo estaba llorando yo veía el uno a uno yo veía el uno a uno estoy a punto si usted decía que ese partido iba a ganar un triunfo yo veía el uno a uno de corazón estoy a punto de bajar la bandera de Serrancón y poner las Islas Caimanes como yo iba como Gilberto Alvarado va a pensar que nosotros le íbamos a a a a a meter un gol a Dominica en cuántos minutos faltan como cinco o seis minutos como faltaban ocho minutos como yo mala reposición como yo como yo iba a pensar doce doce y por qué no por lo visto porque los otros cuarenta más noventa o sea aquí han hablado de la pero precisamente precisamente por lo visto en esos cuarenta más noventa anteriores la gente tú puedes salir para la conclusión el equipo podía caer el gol ya si sea trompicorpe pero podía caer así mismo por lo mismo así como cayó el gol de catú y así mismo podía caer y adivina cayó cayó ¿qué te parece? claro pero gol es gol para mí ahí sí no voy a caer para mí gol es gol no fue a trompicorpe porque trompicorpe es que tira y hay una carambola y es tremendo pero escucha escucha o sea que el pasazón de coco fue trompicorpe no, no, no para mí gol es gol para mí el gol es gol si se escuchó peyorativo y clasificamos con un gol fantasma el mundial y yo lo celebré gol es gol para mí ahí no tengo chilena y todo vale lo mismo vuelvo y repito para mí si no tuvieron capacidad de meter gol con tantas oportunidades en noventa y pico minutos ¿cómo yo voy a pensar de que en doce lo iban a meter? no, hombre no que no con los ojos cerrados deberías decir ¿por qué no? con los ojos cerrados Anel Ballestero con ese con los ojos cerrados es a lo que yo me refiero con los ojos cerrados eso va a caer con los ojos cerrados yo no con los ojos cerrados yo con los ojos cerrados no lo yo me vi afuera yo vi el empate no, hombre no ¿cuántos minutos pasaron? del gol del empate fue inmediatamente creo que ni dos minutos pasaron gracias a Dios o sea que no tuviste ni tiempo para pensar lo que estás diciendo estoy hablando de lo positivo no tuviste ni tiempo de pensar lo que estás diciendo de lo positivo yo insisto yo veía que íbamos a terminar empate por lo visto Fernando Moquera me activé o sea o sea 82 minutos y a los 80 se metió pajar no le dio ni tiempo de pensar lo que estaba diciendo yo lo haré en ese tiempo lágrima afuera yo lo que siento con lo que dice yo me siento y la caimán es de Centroamérica yo creo que se ha mal interpretado esto aquí ustedes en la parte mala han dicho la falta de eficacia la ansiedad el nerviosismo del equipo de Panamá cuando por un error de Panamá vamos a terminar Rigo porque ya usted últimamente no me ha hablado cuando Panamá por un error permite el gol del empate con estos errores que vimos de nuestra selección que pusimos en los puntos malos como yo voy a ir con los ojos a decir hombre Panamá va a meter los goles basado en que tiene un problema de meter goles o sea el problema en Panamá no podía ser tan fácil la solución hermano es lo único que yo digo en lo que yo viví pero eso fue en la parte mala pero también tienes que decir que en la parte buena el señor Rigo dijo que una de las cosas muy buenas fue el empuje y el no rendirse nunca eso lo dijo también lista también lista también lista también lista también acuérdense que con ese empuje podía caer el gol así como cayó contra Barbada acuérdense que yo dije que tenía 5 pero también lo bueno acuérdense que tenía 5 puntos 5 puntos buenos 5 puntos buenos ok sí pero pero lo primero que vas diciendo es que ganamos por tropicones y ganamos porque de milagro y no puede ser tampoco vas a decir vas a menos presar al equipo porque ganó un 2 a 1 ok ganamos 2 a 1 con jugadas heroicas gol es heroico por el paso heroico como que heroico yo beso a Katui por ese gol y a Yannis yo yo Katui y Yannis yo dije te amo cuando Fajardo yo grité ese gol como el como el gol de Roberto Brown a Nicaragua para buscar una referencia más antigua para mí tan importantes fueron esos dos goles tanto el de Katui como el de Fajardo para que vean de lo nervioso que yo estaba para mí fueron unos goles heroicos que van a llegar y que nos llevaron a los 6 puntos sin esos dos goles tuviéramos en problema dígame gol heroico el de Román Torres brother ese es un gol heroico y fuera de joda no, no, no cuéntese yo creo que fuera de joda no, pero es que te quiero ir ahí no le veo el espacio a la risa ese es un gol heroico el de Román Torres ese es un gol heroico yo no le veo el espacio a la risa por lo que estoy diciendo así que respétame te estoy hablando de una vaina seria gol heroico el de Román Torres tú me vas a hablar a mí un gol heroico el de Katui o el de Fajardo hombre, serio hermano ¿cómo lo describiría esos goles? fueron goles del partido hermano fueron goles del partido ¿por qué está hablando de un gol heroico mínimo en el minuto 94 cada gol? no, es que todos los goles que son después del minuto son heroicos ¿qué te pasa? son parte del partido me siento Isla Caimán en verdad el día de hoy y con el remeto Isla Caimán fue un gol dentro del partido fue un gol producto del empuje que llevaba Panamá no fue un gol que estaban atacando a Panamá atacando y en un contragolpe cayó el gol heroico que nos estrellaron tres pelotas nuestros palos que estaba que estaba que era sacagol 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 mínimo Donnarumma en el Milan exacto estás hablando y que en una de esas locas cayó el gol heroico y ganamos esto sería un gol heroico ahora fue heroico para ti pero yo tengo un concepto muy diferente exacto ese es el punto claro para mí fueron goles importantes y yo solté yo solté mucha presión con los dos goles yo solté como fanático mucha presión con esos dos goles yo la verdad me sentía presionado en el limbo me pasaron muchas películas en la cabeza y cuando cayeron los dos goles hasta que yo hice esa fue mi sensación no sé si fue la suya de repente la de ustedes y tienen toda la razón de decir claro yo sabía que eso iba a pasar yo estaba tranquilo lo hicieron en el partido pasado lo van a hacer así que tranquilo y eso y eso se respeta yo estaba tranquilo tú estaba desesperado yo estaba tranquilo y eso se respeta yo lo acepto yo estaba como fanático tú no estabas desesperado tú no creías en la selección yo sí creía tú no creías en la selección ponlo así pues ponlo así populista pero ponlo así populista pero ponlo así yo estaba estresado y probablemente otros aquí estaban estresados y pensaba esa vaina no va a caer porque no yo creo que tú estaba era yo creo que tú estabas rogando que se acabara el juego así uno a uno para venir con furia eso era lo que yo y que iba a ganar 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 tenía que quedar a uno a uno y que iba a ganar y con furia te tengo que decir y explicar a Anel Ballestero con ese Urriola por qué me afectaba tanto que Panamá se eliminara en la en esta ronda por qué me afecta personalmente personalmente por qué no se puede afectar de nada ok ok estoy en lo positivo Panamá ganó los seis puntos ok positivo en eliminatoria se probaron jugadores que pueden servir para el futuro de Panamá vivieron una experiencia y un partido que es diferente una eliminatoria es diferente sea contra sea sea contra quien sea es positivo Andrés Andrade y el señor Blackman muy positivo para mí punto muy positivo capacidad de reacción es extremadamente positivo porque si hablábamos de un equipo extremadamente presionado perdón Rigo perdón y entonces por qué decías que no confiabas en la selección en que me tiran el segundo gol no te entiendo estoy hablando después de lo hecho Rigo yo estoy hablando después de lo hecho porque yo sé que para ustedes para ustedes es muy fácil y cómodo ahora decir fácil y cómodo ahora decir yo confiaba en este no no yo soy una persona honesta y sincera y yo le digo yo en el momento no confiaba yo decía este gol no va a caer porque no cayó en tanto tiempo puede ser o sea si hablamos de apuesta y ustedes lo han dicho bien Panamá creaba muchas posibilidades lo cual le daba mucha posibilidad de caer el gol pero es que Panamá en todo el partido creó esas mismas posibilidades ¿por qué yo voy a pensar claro ¿por qué yo voy a pensar Hilberto en lo positivo ¿por qué yo voy a pensar de que si un equipo estuvo presionado con tanto tiempo en el partido va a superar sus miedos en tan poco tiempo como lo hizo y lo anoto en lo positivo en lo positivo de que el equipo reaccionó pero eso lo estoy diciendo después en base a lo que ya pasó yo me estoy auto diciendo de que yo no me puedo subir en el tren de los que confió en Panamá en ese momento yo en realidad pensé que no iban a caer los goles yo no sé cómo lo puedo explicar yo estoy hablando de ahora es positivo de que me callaron la boca ¿así le gusta mejor? ¿me gusta mejor así? ahora sí le estoy explicando ok muy positivo eso positivo de que el profesor Tomás Cristian Sentarín al que ustedes llaman Tomás vivió experiencia con eliminatoria su primera eliminatoria mundialista en su vida en su carrera su primera eliminatoria en con CACAF en su vida en su carrera y salió airoso con lo que fue a buscar que fueron seis puntos creo que de aquí en adelante sus decisiones van a cambiar muchísimo con lo que él vivió se vio una persona yo no conozco a Cristian Segante de hoy de este proceso no sé cómo era antes pero yo lo vi a diferencia de otros partidos él siempre está metido en la cancha él habla no sé qué pero yo lo vi bastante fuera de sí lo vi bastante bastante desesperado en la banda y yo lo comentaba en los partidos y puede ser que esta presión para él sea nueva y seguro va a haber otro cambio y definitivamente lo positivo es que tenemos tiempo para corregir lo malo y lo feo eso para mí es lo positivo qué dice la gente qué dice la gente a ver a ver a ver a ver no sé cuál fue a qué a ver otra buena noticia es que se escucha por ahí es que se está haciendo campaña en contra de Tomasín para que Román vuelva a la cele y según dice Forsyth está liderando la campaña es cierto eso señor Forsyth Fernando Mosquera no es cierto no es cierto para mí por las palabras y por la explicación que dio la leyenda Román Torres es lo más que puede esperar es que de una forma u otra él se manejó dijo que estaba dispuesto a regresar pero definitivamente si él está dispuesto a regresar cuáles son las condiciones que él quiere porque seguramente si lo están viendo regresar van a ser con las mismas condiciones basado solamente en eso que él dice que él dice que él está dispuesto a regresar a la selección y que se está preparando me hace ver de que definitivamente él cometió un error y él lo que tiene que hacer es trabajar en el poderoso Cartagines y o si el profesor Tomás Criste se lo llama que vaya con una mejor actitud siempre lo he dicho mi problema fue el manejo de la situación y la conferencia de prensa no tengo que defender al señor Román por más que yo me parezca que es mejor que Cummings para la selección como capitán y como central pero es mi opinión mi opinión a mí no me gustaban los pitufos porque ellos pensaban que eran homosexuales pero a la gente le gustaban los pitufos son opiniones yo iba a Gargamen Gargamen era mi favorito en los pitufos a nadie le gustaba Gargamen a la gente le gustaban los pitufos y a Pitufina y hay un pitufino yo no sé por qué agarrar el ejemplo de los pitufos pero lo que quiero hablar es que es mi opinión no es la ley de Dios no está en la tabla de Moisés es mi opinión siento que el hombre tenía que estar ahí pero se equivocó se manejó totalmente mal el tema y la consecuencia es que él no debe regresar a la selección es mi opinión más o menos que sea una necesidad no debe regresar a la selección es mi opinión despertó a Anel dice Gabriel Río está feliz Anel tiene su fan club y eso es bueno Raúl dice creo que Anguila es la mejor la oportunidad para Panamá para meter goles pero no en esa cancha respeto con voz de Alibemba dice el señor Rubén López Raúl dice si Carraquilla no metía ese pase Panamá empata el partido si buen pase Carraquilla Digumi Tomasín va a terminar con alopecia con tanto estrés que está viviendo en Panamá sabe que es alopecia no que es sin pelo alopecia es una enfermedad que se te caja el cabello y se te vuelve prácticamente es como si fuera un hongo se te va a todo el pelo no 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 que Dios no 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 la salud no 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 eso es lo que le pasa a los presidentes de Panamá yo si te voy a decir algo yo veo yo veo a Tomasín cinco años más viejos nada más con esta con esta con esta esto de partido eliminatoria porque la cara a como llegó a como llegó a Panamá y como está ahora cinco años más viejos y pasó por COVID la gente le ha gustado mi ejemplo a los pitufos yo no sé si ustedes saben que son los pitufos pero yo cuando era niño nunca entendía de verdad me encantaba Gargamel y el gato Arrael me encantaba está tirando la célula por ahí está tirando la célula sí sí a otros le gustaban el pitufo vanidoso yo no tengo problemas con eso tontín tontín yo no tengo problemas el vanidoso el vanidoso es que se miraba en el espejo estaba medio rarito a otros le gustaba tontín 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 valía la pena ok gente terminamos este podcast la pasamos bien no sé me gustó que Anel Leu estuvo tranquilo en paz cuando trató de meter candela vino un poco desatado pero gracias a Dios mantuvo la paz y la tranquilidad la selección es de todo gente todos estamos con Panamá todos queremos que Panamá avance si Panamá avanza de verdad este canal crece uno de los contenidos principales de la selección de Panamá pero una selección de Panamá es que esté avanzando que esté ganando si está una selección eliminada nadie lo mira entonces vamos a tener que hablar de la selección de Canadá con ¿ah? ¿cómo se llama el negro este? no, no puedo decir negro porque después eso es ofensa Davies, Davies, Davies ¿qué pasó? Davies dice que volando dice que estaba en la eliminatoria no, ese equipo de Canadá hay que poner el ojito ¡no hombre! y no solamente oye lo que yo te digo ¡no hombre! mira lo que te digo oye anótame ese equipo cuando le toquen tú sabes lo que viene claro, claro tú sabes lo que viene pero lo bueno lo bueno es que un equipo como Panamá trabajado de categoría inferior listo gente, gracias viene la pregunta que yo hago ¿quieren decir algo para despedir el poca? porque viene mi pregunta ¿quieren algo decirle a la gente? suscríbanse tenemos que llegar a 3000 el 6 de mayo que vamos a hacer la fiesta mequetrefe Twitch para que participe en vivo Instagram que estamos creciendo con los videos memes que se quedan van a regresar y tuita es por mequetrefe Gabriel Río Forsyth parece se parece al pitufo vanidoso sí estaba siempre con un espejo vanidoso para mí yo le pregunto ustedes que demostraron tanta confianza en esta selección yo le pregunto a ustedes en Twitch en Youtube y le pregunto aquí a mis grandes compañeros mequetrefe ustedes por lo visto en estos dos partidos ustedes creen de que esta selección de Panamá puede llegar al Mundial confían plenamente en este proceso que incluye cuerpo técnico y jugadores pueden decir Panamá va a llegar al Mundial o no lo pueden decir es mi pregunta en estos dos partidos no tú no puedes tirar esa pregunta a dos partidos estoy bien sincero y con esto no quiero decir que no confíe en el proceso ni que no confíe en el entrenador pero te digo tú no puedes hacer esa pregunta a esta fecha no puedes hacer dímelo cuando pasemos esta ronda y juguemos con Guatemala que en teoría debe ser el equipo que gane el otro grupo curazao voy a curazao en ese grupo hermano yo a Guatemala imagínate está duro está duro pero curazao bueno pero lo que te quiero lo que te quiero decir o sea no podemos yo no puedo no te puedo una opinión ahora mismo cuando no cuando no tu respuesta es a ver si entiendo el libro a ver tu respuesta es no te quiero responder Gilberto no tengo los argumentos o tu respuesta es no me siento seguro es que el no puede ser dos cosas no tú no tú me quieres guiar tú me quieres guiar a mí para una no yo te estoy diciendo así no Fabián no es un momento que tú hagas esa pregunta porque nada más llevamos dos partidos dos partidos por los y se entiende y se entiende dos partidos solamente cuerpo técnico jugadores evidentemente esperando de que todo en Panamá sea para positivo es la pregunta ejemplo Gringún dice al Mundial no Rubén López dice no Gabriel Río dice yo aún no puedo decir si va o no porque hay un proceso en formación Dios quiera que el técnico logre un grupo fuerte confiable y productivo es lo que todos queremos y eso no es problema de Tomás Cristian creo que ese problema viene desde Chaluja por allá de que no prepararon bien esta eliminatoria eso para mí viene de Chaluja Chaluja no te esconda se tiene la pelota entre uno se tiene la pelota entre uno y otro claro estábamos jugando con potencias futbolísticas en vez de estar preparando el equipo para la eliminatoria y a estos nuevos pelados te hubieran hecho no no yo estoy diciendo una cosa rapito si no hubiera caído el COVID nosotros hubiéramos tenido que hacer una gira mucho más grande porque el formato anterior a este era mucho más largo y hubiéramos tenido que recorrer varias islas no solamente no solamente tuviésemos con Gallego si no hubiera COVID con Gallego esa parte Anel espera tu respuesta para cerrar el podcast mientras que ojo dicen que Cuba jugó mejor que Curazao aunque ganó Curazao ¿cuántas cuentas ganó Curazao a Cuba? 2 a 1 oh a los cubanos creo que fue 2 a 1 y sobre el final me parece por ahí un resumen vi que Cuba lo es partito con que golazo Cuba es que Cuba siempre ellas son atletas pero aquí aquí confirmen si fue 2 a 1 por favor porque yo vi un resumen y solamente vi 3 goles no sé si fue así pero fue 2 a 1 minuto del último gol de Curazao ¿cuánto fue? el de Curazao fue el 44 y el empate el primero empezó ganando Curazao en el minuto 10 en el minuto 28 empata Cuba y en el 44 Curazao se va arriba cerrado segundo tiempo entonces y ese grupo tiene la estadística de posesión y toda esa cuestión por ahí para ver qué onda siempre nos gusta hablar de CONCACAF siempre nos gusta hablar de CONCACAF no 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 hay estadística de posesión solamente cómo va la tabla de posiciones Panamá puede eso es algo que se critica y es algo que critico mucho con esta ronda no está dando las estadísticas exactas de cada Panamá puede llegar al mundial si se esfuerza así como está como estamos estará bien complicada hacerle frente a países como Costa Rica Estados Unidos México cuidado con Canadá también ese equipo es un gallo tapado bueno no ni tan tapado ni tan tapado pero yo siento que Canadá se va se va se le va se le va agua a los helados cuando vengan los partidos son muy muy son muy finos ya por lo menos Estados Unidos ya saben qué es Canadá no todavía yo quiero ver Costa Rica yo creo que Costa Rica en verdad no ha hecho un relevo general nacional y todavía le está le está costando a Costa Rica ojito con eso Anel su respuesta no según Forsyth a Qatar con 11 Román en cancha aquí no vale Román Lover el proceso apenas está se está formando yo diré yo diría el tiempo si si esto fue para bien Carlito nuestro delantero tiene que trabajar mucho y mejorar su efectividad claro pero también tienen que plantear el juego para que le favorezca a ellos y cuando dicen que esto está empezando se está formando no 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 ya esto empezó entiéndanlo ya esto empezó ya estamos ya estamos en eliminatoria y no es culpa del señor Thomas Christensen es desde Chalúa cuando estábamos jugando con Corea del Sur por allá cuando teníamos que estar preparando después del mundial este proceso pero allá había mucho maíz así que se entiende gente sus palabras finales pues la pasé bien la pasé bien la verdad me gustó esto si si no hubo controversia no hubo tanta controversia hoy creo hoy creo que hemos estado un poquito más tranquilos no tuve que sacar tu corno gracias Anel gracias Anel puedo decir palabras finales Anel hizo una meditación algo de yoga antes de entrar una catarsis hermano bueno yo si me despido gracias por estar aquí esto lo hacemos para ustedes nos divertimos con ustedes y en verdad que esperamos que bueno que Panamá siga creciendo y que la próxima jornada de eliminatoria que es en junio se juegue en Panamá y se juegue en el Rommel que es lo que queremos todos y por lo menos apoyar al equipo y tratar de que si si está difícil pero bueno creo que lo último que se pierda la esperanza así que te invito y te exhorto por si no pierdas la esperanza a tu selección tu selección te va a dar esa alegría con o sin el señor que tú esperas así que bueno bueno la verdad también agradecido muy contento por llegar a la parte final de este podcast y rogar orar mucho por la selección de Panamá orar que la selección de Anguila no se le ocurra como estar rodando por ahí perder por por y no presentarse eso sí sería algo complicado que la selección de Anguila no se presente a jugar por problemas económicos y está sonando creo que Panamá va a tener que poner parte de la plata de movilización de la selección de Anguila para que ese partido suceda no sé pero lo quiero entrar aquí lo quiero entrar aquí para que juegue aquí y que Panamá corra con los gastos para que pueda jugar o si no y si no es aquí donde sea que juegue Panamá va a tener que coger con los gastos es que hay dos opciones aquí y Estados Unidos lo que se dice y ahora está sonando no no hay más hay más opciones me ríos la zona 2 para mí jugar en El Salvador hoy se abre no recomiendo El Salvador Dominicana no quiere Dominicana ya dijo que no claro si con ese contrato que tiene quien va a querer Dominicana dijo que no pero bueno esas son las opciones yo te estoy hablando de las opciones que están calientes y que están frescas están frescas así que por ahí va el asunto todos los miércoles señora Nel Ballesteros con ese este miércoles ya hoy vamos a descansar de verdad tenemos un mes intenso vamos a tratar siempre de hablar algo de la selección ya sea en cuestiones pasadas o algo así como para tener ahí algo caliente y cualquier información que seguramente se va a manejar mucho los miércoles vamos a reservarlo para la selección gracias por su podcast siempre se pasa un buen rato hablando de deporte sigan creciendo igual por un buen camino es la idea que usted disfrute pase goce celebre brinque y salte no coja rabia maneje su opinión hablamos en los comentarios ahí en YouTube dale a tu comentario y a todo el mundo lo leemos y le respondemos y de Gumi dice viva los pitufos viva Gárgame viva Gárgame y Arrael Dios lo bendiga lávese la mano con agua y jabón proteja lo suyo estamos saliendo de esto seguimos creciendo Dios lo bendiga y nos fuimos es la última vez que vamos a escuchar el Dembow para que sepa despídense de él bailando en su casa saludos y si subo la música ahora si y si subo ¡Suscríbete al canal!